Estamos de regreso en un nuevo día, Martín Berlanga, fíjate que un teatro brasileño en Sao Paulo ha abierto un nuevo espacio al aire libre con pequeñas cabinas de plástico para que los amantes del teatro asistan a los repertorios a pesar de la pandemia. ¿Qué forma tan diferente de ir al teatro? Bueno, los espectadores pudieron así disfrutar de esta obra al aire libre en el estacionamiento del teatro. En cuanto a los actores, todos utilizan mascarillas y no se tocan. Este es el nuevo protocolo para las reaperturas de teatros en Brasil que siguen las autoridades que la han adaptado, las autoridades que exigen un aumento de las medidas de protección en contra del coronavirus. Claro, porque como sabemos Brasil ha sido uno de los países más afectados por esta pandemia. ¿Sabes qué? Los espectadores salieron satisfechos no solo por ver esta puesta en escena, sino también por la experiencia de este nuevo normal en el mundo del espectáculo. Ahora, súmale que hay que gritar cuando estás en el teatro y tienen la máscara, están en estas cápsulas, en estas burbujas, por así. Entonces hay que gritar más fuerte todavía. Y creo que por eso es precisamente que los actores mantienen su mascarilla a pesar de que están ahí actuando. Lo que sí es cierto es que para todos los amantes del teatro, de las artes escénicas, nos hace muchísima falta ver espectáculos en vivo. Así que qué bueno que existan estas opciones en Brasil. Ojalá que se repita en otros lados. Le quitan la mitad de la herramienta al taparle la cara porque entonces no pueden gesticular. Es una forma diferente de expresar. Tienen que ser más expresivos con el cuerpo.